Música Óyame mi relato justo a nuestra pareja Lo que le dedico es mi sonora acordeón Óyame mi relato justo a nuestra pareja Lo que le dedico es mi sonora acordeón Con palabras de mi entera satisfacción Y la duda en usted y en todo se despeja Música El pueblo en usted ha depositado confianza Arbe su gallardía y su grande inteligencia El pueblo en usted ha depositado confianza Arbe su gallardía y su grande inteligencia Música Cabildo será el ojo de su honorable presencia A tal ese pueblo son merecidas esperanzas Cabildo será el ojo de su honorable presencia A tal ese pueblo son merecidas esperanzas Música Oye el honorable concejal Su proyecto será el ojo de un hombre amable, cariñoso y popular Música Su proyecto será el ojo de un hombre amable, cariñoso y popular Por su pueblo bastante le tocará luchar Para que las cosas no sean las mismas promesas Por su pueblo bastante le tocará luchar Para que las cosas no sean las mismas promesas Música 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 Música